Molesta, decepcionada en general de la forma en la que su gobierno atiende los asuntos públicos y tenemos que acatar el mandato de corregir el rumbo, actuar con integridad y transparencia y resolver los problemas de seguridad, los problemas de vialidad, lo que a cada quien nos toca. ¿Te preocupa César el hecho de llegar a Guaya como alcalde y de repente voltear y en el Congreso no vas a tener a nadie? Yo fui alcalde hace 18 años de Apodaca con 30 años de edad, con presidente de la República de otro partido, gobernador de otro partido y congreso con mayoría de otro partido. Y en aquel entonces fui evaluado entre los mejores de la zona metropolitana. Hoy con más experiencia no tengo ningún temor y tengo claramente lo que tengo que hacer para que la ciudad avance en un entorno político tan complejo que lo que tenemos. ¿Específicamente qué tiene que hacer el PRI al interior para en los siguientes o futuros comicios recuperar la credibilidad y la confianza de la gente, dado que en la actual sí ganamos muy pocas posiciones? El PRI tiene que abrir sus procesos, ser un partido más transparente, más incluyente, más abierto, más democrático, en el que un joven que quiere iniciar una carrera política se sienta atraído y vea un camino claro para desarrollar su vocación. Necesitamos ser un partido que ágilmente se vincule con las causas sociales. Si la gente quiere seguridad, el PRI debe tener una agenda de seguridad. Si la gente quiere movilidad y transporte, el PRI debe tener una agenda de movilidad y transporte. Si la gente no está conforme con temas de altos precios de los servicios públicos y demás, pues el PRI debe ser quien avance esas causas y convertirlas en leyes y en acuerdos. Si queremos que la gente se acerque al PRI, necesitamos que el PRI se acerque a la gente. Y en la medida que nuestra agenda política se vincule a la mayoría, a las masas, va a recuperar su vigor y su fuerza. Yo estoy convencido.